La lógica tradicional de las presentaciones que cierran el proceso siempre en una exhibición es la única posibilidad, o bien también tenemos que abrir los procesos, no solamente como ensayos abiertos, como bien planteaba María José, sino también desde otros puntos del proceso de creación. Eso sin duda involucra a los creadores, y probablemente, como ayer también nos advertían por la experiencia de Buenos Aires, es uno de los ejes que para el desarrollo de estrategias de formación de audiencias tenemos que tener a la vista. También con The Place hemos escuchado una experiencia, siento, bastante inspiradora, que se grafica en este material audiovisual, en uno de los videos que hemos visto hoy, pero creo que también nos instala algunas preguntas sobre cuál es la posibilidad de tomar algunas inspiraciones de lo que planteaba Rousy, especialmente creo en la segmentación de públicos. En Chile, y tengo la impresión de que en varios países cercanos o en lo que conforman los estudios de audiencias, siguen siendo vistos principalmente a partir del nivel socioeconómico de la población. Y creo que lo que más hemos aprendido, a partir de lo que nos comentaba Rousy, también lo que ayer presentaba Ana en su indagación en torno a los adolescentes, es que las prácticas culturales, la participación o el consumo cultural, parece estar definido o determinado significativamente por los estilos de vida de la población. Y los estilos de vida hoy día son bastante más heterogéneos, o hay bastantes, las transiciones de los estilos de vida se han ido disolviendo. La modernidad líquida, como también citaba Ana ayer, que es el gran concepto que plantea Bauman, es un referente importante para preguntarnos si en el caso del desarrollo de audiencias, las estrategias de formación de audiencias, siguen siendo válidos esos conceptos de niveles socioeconómicos, que por cierto, definen el acceso, definen las políticas de acceso, o bien para ser más efectivos las estrategias de desarrollo de audiencias, hay que comenzar a replantear las preguntas, más bien establecer quizá caracterización sobre estilos de vida. Quiero compartirles brevemente que en el caso de GAM, esto último ha sido muy significativo, porque hemos ido entendiendo que nuestro público está definido, si bien se ha diversificado en cuanto a las comunas desde las cuales provienen los públicos de GAM, no obstante, hay ciertas variables que están definiendo su participación o la fidelización, y tiene que ver con estilos de vida. De hecho, la última encuesta de caracterización, lo más llamativo quizá, es que nuestro público cautivo es básicamente joven, joven adulto, soltero y sin pareja. Este dato tiene que ver, de algún modo, con la conexión que los públicos tienen con este espacio, en tanto es un espacio abierto y de transición, punto de encuentro, no sabemos por qué hemos indagado si acá estas personas vienen a buscar pareja, pero cuando uno instala estas preguntas, creo que puede entender también el consumo cultural, la participación cultural desde otras lógicas. Y de hecho, es una línea que también nos ha planteado el desafío del próximo año, de si bien estamos teniendo esta fidelización, qué hacemos con ese público que también es joven, pero que son papás. Y eso, por ejemplo, para el próximo año, significa tomar decisiones en cuanto a programación, en cuanto a horarios y en cuanto a contenido. Les comparto esto porque siento que las estrategias de desarrollo de audiencias son dinámicas y particularmente reciben un feedback en el día a día y es importante que como instituciones o quienes trabajamos en las instituciones podamos saber leer a tiempo. Digo porque hace 20 años, probablemente, cuando se hablaba de desarrollo de audiencias se pensaba que era gente entrando a un lugar, a una feria, a un espacio, a un encuentro, a un concierto. 20 años después, el discurso ha cambiado, o al menos hemos entendido que eso no es necesariamente formación de audiencias. También hace 20 años se pensaba que hacer actividades gratuitas en plazas era también formar audiencias. 20 años después, cuando vemos cuáles son los índices de participación de la población, nos preguntamos si eran o no, esas son las políticas de formación de audiencias. Son preguntas que yo pienso que es importante que quienes estamos en el sector cultural nos hagamos sin ánimo de descalificar proyectos ni de pensar que alguien lo hace mejor que otras personas, sino es un aprendizaje a compartir y justamente estos son los procesos en los que nos queremos implicar. En esta última parte, precisamente en esta idea de compartir y de conversar, quiero invitar a los participantes del seminario, a Juan Carlos Adrián Sen, a Melisa Giorgio, a Daniela Buret, a Ana Durán, a Sonia Jaroslavski, también a María José Cifuentes y a Rosy Niv, a que nos acompañen en la conversación que vamos a tener. Lamentablemente no pueden estar hoy con nosotros por agenda Johnny Labra e Irene González. Y por cierto, el plan ahora es que ustedes también nos compartan sus preguntas, por favor, y que nos las hagan llegar por escrito para comentar las distintas ideas que han ido apareciendo en el seminario. Les recuerdo que Rosy, para escuchar a Rosy y comprender todo lo que nos comenta, tengan a mano, si los devolvieron, vuelvan a ocupar los audífonos. Gracias. Bien, lo primero que me interesa a partir de la conversación que vimos recién sobre la experiencia de The Place, es hacer algunos cruces, particularmente con el Teatro Solís y con el Gran Teatro Nacional de Lima, sobre lo que vimos en The Place, tiene mucho de aprendizajes o de lecciones sobre, diríamos, políticas de precio, o estrategias de políticas de precio para fidelizar de alguna manera a una audiencia. En el contexto que nos contaba Rosy, la competencia que tiene la oferta, digamos, de la danza. Me gustaría que Juan Carlos, Daniela, nos comentaran cómo son los contextos desde esta perspectiva qué otra oferta sienten ustedes que son con las cuales están en sintonía o bien compitiendo por públicos, vamos a usar esa expresión, pero también que nos comenten qué estrategias en ese sentido han implementado. Juan Carlos, tienes por ahí un micrófono a tu lado. Buenos días. Ayer nosotros presentamos el programa de formación de públicos de manera muy específica, digamos, porque es el programa que hemos diseñado a un público muy claramente identificado, que son los estudiantes, los niños, los adolescentes, pero no es que no estemos mirando, obviamente, a otros públicos o un gran público que hoy además paga una entrada y que por supuesto es también de nuestro interés. En ese sentido, nosotros tenemos una política de acceso, le llamamos, para el gran público. Nuestra programación, la programación del teatro, digamos que si la tuviéramos que dividir, la dividiríamos en dos, lo que son los eventos privados que se hacen a partir de iniciativas de asociaciones culturales o empresarios y que en diversas formas de términos contractuales desarrollan con el teatro y luego la programación que realizamos basada en lo que pueden ofrecer los elencos nacionales. El Ministerio de Cultura tiene seis elencos propios, seis cuerpos estables que residen en el teatro, un ballet, un coro, una sinfónica nacional, una juvenil y un elenco nacional de folclor. Y ellos tienen una programación que ocupa más o menos el 50% de la oferta del teatro. Y esas actividades tienen precios muy asequibles. Una entrada a cualquiera de estos espectáculos, sea una ópera hecha por la orquesta sinfónica con el coro o un elenco, una función del ballet o el elenco nacional de folclor, oscila entre los cuatro dólares y los veintipocos dólares la entrada. Y sobre esa entrada además aplicamos siempre un descuento del 50% para ciertas poblaciones, que son niños, estudiantes, adulto mayor, personas con algún tipo de discapacidad para facilitar y que nadie se quede fuera. Esas mismas tarifas las aplicamos en las producciones que el teatro logra presentar en alianza con embajadas o con otros países. El BANCH, el ballet nacional chileno vuestro que estuvo en Lima, se presentó también en esa línea de tarifas y con esa línea de descuentos. Luego tuvimos mucho reclamo, obviamente, del público general que también quería participar de esas visitas guiadas que se estaban realizando dentro del programa de formación de públicos. Y hay horarios de visitas guiadas para público en general. En ocasiones acuden a nosotros grupos de estudiantes, universidades o asociaciones conformadas que quieren participar de las actividades de formación de públicos y se les recibe. Y se han creado para eso algunos horarios especiales. Los ensayos abiertos que comentaba Melisa ayer en la presentación del programa también permiten la inclusión de público general que quiera asistir y lo pensamos que no es un público que nos va a arrestar para nada. O sea, no porque vayan a ver un ensayo no van a pagar una función por la noche de la misma orquesta. Quizás es un público que tiene curiosidad y que hay que darle la oportunidad de que asista y para ellos son estas actividades. También, pensando en que hay que sacar el máximo provecho a la infraestructura que les mostramos, tenemos unos conciertos gratuitos que se organizan en el foyer del teatro y no hemos creado todavía un sistema de venta de abonos o de puntajes. Está en la lista de los pendientes pero creo que siempre hay que pensar que en el momento en que uno lanza una iniciativa de estas la tienes que tener muy bien diseñada, muy bien implementada porque no puede fracasar, no puede nacer con error. El plan es que el próximo año ya casi al llegar al cuarto año de gestión del teatro podamos tener un sistema de ventas que en figura de abonos pueda favorecer también la compra de entradas a un precio más asequible y que pueda fidelizar. No sé si se me queda alguna de las políticas. Bueno, las redes siempre también son una herramienta para acercar a nuevos públicos. O sea, estamos generando desde el área de comunicaciones del teatro una serie no solamente de no se trata creo de miraba con mucha envidia y con mucho gusto el video de The Place. Nosotros estamos generando videos propios también en los que presentamos por ejemplo los personajes que van a participar del ballet. Porque es una información adicional que el público complementa la experiencia a la que ha ido o que si lo ve antes de ir al espectáculo puede ser ese estímulo final que puede necesitar para animarse a asistir. Daniela, me gustaría que pudieras compartir también. Tienes ahí un micrófono. Hola. Con respecto a la danza particular tenemos como varios programas a lo largo del año. El primero es uno que se llama Solos al mediodía. Tenemos tres salas en el teatro. La sala principal que es ese teatro a la italiana que había comentado ayer en la presentación. una sala Zabala Muniz que es una sala que puede tener multiprepósito, es frontal, tres frentes o circular. Y una sala que se llama Delmir Agustini que es en homenaje a una poeta uruguaya que tiene una capacidad de 150 localidades. En esa sala Delmir Agustini hacemos los solos al mediodía. Es los viernes y sábados con la curaduría de una bailarina de danza contemporánea que invita a diferentes coreógrafos y artistas durante dos meses con entrada libre y ahí tenemos un público mixto. Hay mucha gente de nosotros estamos en el corazón de la ciudad vieja, en el casco histórico de la ciudad. Viene mucha gente de las oficinas y de las zonas cercanas y de vivienda, por supuesto, porque es un lugar histórico vivo que al mediodía se hace una escapada y viene a eso, se come un sándwich y sigue. Y también vienen los programas de formación de público que son escolares y liceales. También en el mismo sentido tenemos los tangos al mediodía. Nosotros somos, bueno, con Buenos Aires compartimos la capital del tango. No vamos a competir con Buenos Aires que tiene tango en cada esquina, pero evidentemente es parte de nuestra identidad porque Gardel es uruguayo y bueno, tenemos... Entonces... Pero bueno, la práctica del tango incluso la fuimos cambiando. Primero en exhibiciones, después vimos que la gente quería bailar. Entonces hicimos milongas donde la gente primero tiene una parte de exhibición y una parte de danza y la gente baila. Y bueno, también vienen muchos turistas y muchos cruceristas. Tenemos temporada de cruceros en Montevideo que va de noviembre a abril y bueno, los cruceristas no quieren pagar. En realidad, uno tiene como la expectativa de que vienen los cruceristas y van a dejar plata. No, en realidad no quieren pagar, quieren venir gratis a un montón de actividades. Pero bueno, es una forma de que conozcan nuestra cultura. Así que los tangos al mediodía funcionan. Tenemos otro programa que es como un elenco de, digamos, residente. Nosotros tenemos los dos elencos estables que es la Comedia Nacional de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Tenemos un elenco de residente que es un programa que se llama Montevideo Danza que también es de un curador, se llama Leonardo Durán, que hace una convocatoria pública a diferentes artistas de un año al otro que se presentan en el teatro. Esa convocatoria incluye que una de las funciones tiene que ser para desarrollos de audiencias. Y en esa función se traen a diferentes estudiantes que vienen a ver, primero, a veces, incluso, durante el año van a lo que se llama la Casa Rodante que es donde tienen un lugar de ensayo anual y ven ese proceso de ensayo. Después, vienen al teatro en otro contexto a sentarse de otra manera con todo lo que explicaba Ana ayer de esa subjetividad mediática. Bueno, vienen al teatro con determinadas pautas y ven la obra ya con iluminación, con vestuario, con escenografía en algunos casos y después tienen un proceso de charla de desmontaje de la obra. O sea, que en danza contemporánea general es eso. Además, yo me anoto todo en el teléfono, a veces pensaban que estaba tuiteando, pero estaba anotándome las cosas que me parecían. Y, bueno, tenemos también temporadas de coreógrafos que invitamos del exterior, internacionales, que las embajadas nos ayudan mucho, en la sala principal, donde tenemos un cupo de un 10% para la tarjeta Montevideo Libre, esa tarjeta que expliqué ayer, que lo tienen derecho los estudiantes liceales, de liceos públicos, estudiantes de magisterio y de profesorado, de todos los profesorados. También tenemos un cupo para el programa de Un Pueblo del Solís, que también comenté en la mañana de ayer. Y en cuanto a los sistemas de abonos, tenemos por un lado los abonos y tenemos otro instrumento que lanzamos y que estamos lanzando este año. Se llama la etiquetera nuestra, Ticantel, que es Antel, es una empresa pública de telefonía uruguaya. Nosotros, Uruguay, votó si las empresas tenían que seguir siendo públicas o no hace un par de años y la ciudadanía votó afirmativamente como un bien preciado las empresas públicas estatales. Por lo tanto, la telefonía es una telefonía pública y Antel empezó a desarrollar un montón de software diferente, ampliando su capacidad más allá de la telefonía celular o fija. Una de estas es la etiquetera para las salas. Hicimos un convenio, antes teníamos una etiquetera privada, hicimos un convenio con Ticantel en el cual desarrolla ese software que permite la venta de entradas en el teatro o en diferentes redes de cobranza en toda la ciudad están supermercados ahora. También tenemos acceso a las pantallas, a los SMS que nos ayudan a comunicar y ahora le pedimos en ese mismo software incluir, tener más datos del público que compra, primero su mail, su dirección para nosotros poder acercarnos y darle más información y el próximo 4 de noviembre vamos a relanzar la Fundación de Amigos del Teatro Solís. La Fundación de Amigos es una entidad, una fundación como cualquier otra que tiene sponsor de empresas, nosotros tenemos empresas públicas y empresas privadas que ayudan a que el Solís consiga sus objetivos, somos un teatro que depende del gobierno de la ciudad por lo cual nuestro sueldo y el funcionamiento está cubierto, pero como tenemos la vocación de hacer algo más que abrir la sala y esperar que vengan a vernos, bueno, todas las cosas que demás hacemos lo conseguimos por la Fundación. Entonces el paso más que estamos dando ahora el 4 va a ser con la gira de despedida de Paloma Herrera que llega a Uruguay, vamos a usar ese día para el relanzamiento de la fundación para que los ciudadanos también puedan ser parte de la Fundación de Amigos del Teatro Solís y ahí tienen un sistema de beneficios según su aporte que tiene un poco de escalonamiento, tiene que ver con los dineros que aportan pero tiene que ver también con qué ganan estando en el Solís que tiene que ver con hasta estacionamiento para los que vienen, entradas, descuentos en la tienda, en las cafeterías, en el restaurante, acceso o pases libres a nuestras producciones, a nuestras producciones propias, a las temporadas de ópera o a las temporadas del Centro Cultural de Música. Buscamos compatibilizar lo que tiene que ver con la distinción, al decir de Bourdieu, esa característica de único y especial con la accesibilidad ciudadana. Es un equilibrio muy difícil pero tratamos de vincularlo desde ese lugar. Envidiamos el video, seguramente lo vamos a copiar y lo vamos a usar como herramienta. Muchas gracias. María José, hay algunas preguntas sobre Nave. Lo primero es saber por qué se llama Nave, luego que nos comentes si esto que han, esta posibilidad que se ha abierto de estar en otros espacios fruto de la contingencia es algo en lo que quisieran profundizar, si lo van a tomar como una línea y también nos preguntan sobre cómo los artistas pueden acceder solo a través de las convocatorias o existe la posibilidad de presentar proyectos propios y por último las membresías, si están disponibles para todas las comunidades y cómo se accede a ellas. Bueno, son hartas preguntas. ¿Por qué se llama Nave? La verdad es que el nombre surge de una cosa totalmente coyuntural. Yo creo que en un momento nos pasó que estábamos pensando cómo ponerla al espacio, qué nombre podía en el fondo desarrollar en el imaginario una idea también de movimiento y de pronto nos encontramos con el concepto Nave que más allá de lo que manejamos como transporte o también la idea arquitectónica, la verdad que también se define la arquitectura desde la nave. De repente surge este concepto que nos permite viajar en el tiempo. Creo que cada uno de nosotros tiene un imaginario o una imagen que evoca la palabra nave. O sea, podemos imaginarlo desde un barco que llega al puerto desde una nave espacial. Creo que eso es algo que cada uno personalmente puede como imaginar desde el concepto, pero al mismo tiempo cada una de esas imaginaciones evocan también movimiento. Y creo que por ahí fue donde se fue apareciendo incluso en un momento pensamos, esto es un poco ya ridículo, pero pensamos como en la nación de las artes vivas emergentes y de ahí como que surgió esta idea como de sigla y de repente, bueno, al final fue todo más simple y la nave nos pareció lo más correcto. Y una anécdota muy bonita es que las baldosas de una de las casas que no se quemaron, cuando logramos, bueno, recuperar parte de esas baldosas se llevaron a Baldosas Córdoba y nos dicen, bueno, el nombre de este diseño es Nave. Entonces justamente coincidió que además el piso tenía ese nombre, fue como todo muy mágico. En relación a la situación actual, bueno, estamos primero que nada hay que agradecerle mucho a la Municipalidad de Santiago porque están todos haciendo lo posible porque la situación de burocracia que supera a todos, o sea, son temas que incluso a las personas que les toca estar del otro lado del escritorio les complica y que tienen que ver justamente como les comentaba antes del hecho de que un edificio patrimonial se reconstruye, entonces, ¿qué significa eso? Hay una serie de normas que pasan por Consejo de Monumentos Nacional, entonces, estamos en esa fase, tenemos la esperanza de que todo se agilice y que podamos superar estas observaciones que tuvo el edificio para poder abrir. Pero tal como comentaba en esa pregunta, surgió una red impresionante de apoyo y la posibilidad de volvernos nómades, lo que también nos demostró que el proyecto Nave no solamente es un edificio, sino que es un proyecto artístico que traspasa incluso la lógica espacial y nuestros programas completos se llevaron a otros espacios. La semana pasada estuvimos en el Teatro Municipal en la Sala RAU, que es una sala que hoy día se abre mucho a la danza contemporánea a partir de un ciclo que se hace ahí y llevamos mordedores de Marcela Ledy y Lucía Russo. Fue muy bonito ver mordedores en esa sala alucinante con unas lámparas de cristal, de lágrimas, fue muy, muy bonito. Y también tuvimos la posibilidad de desarrollar el MOPS, que es un encuentro de un espacio de pensamiento y acción colectiva que organizó Nave en conjunto con el Mercado de las Flores. Y también se dio la posibilidad de que MOPS completo se moviera a otros espacios. Entonces, estuvimos con toda la comunidad de la danza que fue convocada a este proyecto trabajando en mil metros cuadrados, trabajando en el espacio del Castillo Infante, que está también en un espacio nuevo que se abrió ahí en Providencia. Y de pronto nos vimos en una posibilidad de convertirnos en algo más allá de lo espacial. La próxima función de Nave se está viendo todavía la opción de decir, bueno, si logramos salir de la inhabilidad, pero ya Matucana 100 también nos abrió sus puertas para las próximas funciones. Entonces, todo esto ha generado una red de apoyo y una disposición. la Biblioteca Santiago, el MAC de Quinta Normal, muchos espacios se dieron y dijeron vengan para acá si necesitan poder hacer sus actividades. Y eso también nos demuestra cómo podemos desarrollar un proyecto cuando hablamos de comunidad, saliendo un poco también incluso del barrio, lo que implica una comunidad en base a lo que son las redes de espacio, las comunidades que trabajan finalmente con lógicas de espacios independientes o espacios públicos en relación a la cultura. Entonces, fue muy bonito y fue una experiencia que yo espero que podamos seguir. Me parece muy interesante que las actividades de Nave salgan de Nave y se lleven a otros espacios. Creo que es algo que tenemos que seguir explorando y ver también en colaboración con otros espacios cómo poder seguir. En relación a los artistas, bueno, las convocatorias nacionales son permanentes. Como les comentaba, creo que Nave está intentando ir un poquito más allá de la exhibición, que si bien es parte de nuestro interés desarrollar ciclos de danza contemporánea, sobre todo, que es la línea que hemos tomado ahora, y la línea de música, porque también nos estamos asociando con proyectos internacionales como el SONAR para hacer residencias de creación de música experimental y también a futuro con el Red Bull Academy. Entonces, estamos también desarrollando proyectos entre música experimental y danza contemporánea que son muy interesantes y que la idea es, bueno, abrir siempre las residencias y las convocatorias a esos perfiles más experimentales. pero la convocatoria está abierta, es permanente, hay un perfil del espacio curatorial, nosotros revisamos todos los proyectos, hay unas bases que son muy claras y que le dan prioridad justamente a lo que hablábamos antes de abrir los procesos creativos, de que no solamente se abrir los ensayos, de cómo yo también veo mi experiencia creativa puesta en diferentes lugares, no solamente en el producto final de la exhibición. Y bueno, yo creo que las puertas siempre están abiertas, lo que nos pasa hasta el día de hoy es que nos llenamos de correos, obviamente porque todo el mundo quiere ofrecernos un proyecto, mucha gente quiere ir a Nave a desarrollar sus proyectos artísticos y es por eso que tenemos como ventana más democrática al acceso es justamente las convocatorias que tienen la lógica de ser permanente, entonces también con eso creo que logramos cubrir la posibilidad de que todo el mundo acceda y si alguien no queda quizás replantear su proyecto y volver a enviarlo, entonces siempre va a estar ese flujo. No sé si me falta algo, no, creo que eso. Gracias. Lo siguiente es una pregunta que pienso que Ana y Sonia podrían responder que tiene que ver con cuánto o cuán relevante es que los proyectos de desarrollo de audiencia sean sostenibles en el tiempo, porque acá se relata la situación de que suelen ser iniciativas o muy acotadas o muy o que se acotan a un momento del año, eso se plantea acá, pero lo que se plantea en el fondo la pregunta es si sostener en el tiempo un proyecto de formación de audiencias se irradia o no a otros espacios independiente del cual lo estás llevando a cabo. Por eso me encantaría que pudieras comentar si el hecho que ustedes llevan 10 años haciendo el proyecto de formación de espectadores ha generado un impacto entre las salas, ha generado interés, se ha ampliado la noción de que es relevante formar audiencias, pienso que con la trayectoria que tienen pueden comentarlo. Sí, yo creo que sí, que primero igual fue todo un trabajo de instalar el tema porque en principio tal vez había una resistencia como si los proyectos más vinculados a audiencias o formación de público le sacara presupuesto a los artistas para hacer sus obras, pero después participando en el programa se convencieron y han disfrutado y han entendido esta tarea, algunos incluso desde un lugar casi de militancia. Lo que empezó a suceder y ahora estamos como muy contentas con Ana que ya en el grupo Escena que son una serie de salas independientes más pequeñas que las salas independientes más habituales se están nucleando, ahora de hecho están lanzando un festival y se están preguntando por el tema de público y están empezando a trabajar y desarrollar incluso mediciones sobre eso y paralelamente ya desde principio de año estamos trabajando con Artei que es la asociación de salas independientes que también se están preguntando y están planeando y estudiando qué tipo de estrategias pueden ser para adentro cada uno de su sala y en comunidades también pensando que las salas están en diferentes barrios algunas están más cercanas y así que sí ha sido muy muy fructífero eso y después desde ya esta tarea es a largo plazo y es la única manera de hecho nosotras ahora nos estamos preguntando de todos estos chicos que han pasado por el programa han quedado muy motivados entonces a partir de eso estamos generando otros proyectos como Ojos al Mundo que se da en festivales o Escena Club que es que trabaja con la motivación post escuela o con los profesores ya por fuera de la escuela y en horario nocturno así que esos fueron proyectos que salieron de este trabajo que se viene haciendo durante 10 años yo una cosa chiquita que quería pensar en algo que vos decías de la como la integración de todos los proyectos y por qué algo a largo plazo y yo pensaba en hacer un ejercicio de imaginación de qué pasaría si los ministerios de educación no fueran tan cerrados no fueran tan burocráticos y tan específicos y tan expulsivos y trabajaban también con cultura y entonces me imaginaba qué pasaría si existiera una ciudad donde hubiera un GAM por ejemplo pero también un ministerio de cultura y de educación que trabajan articuladamente y entonces los chicos desde jardín de infantes tuvieran acceso a todos los bienes culturales porque si nosotros pensamos la accesibilidad como un tema socioeconómico no entendimos nada nosotros trabajamos con carrusel justamente porque la gente de clase media o clase media alta tampoco va a nutrirse de los bienes culturales entonces vos imaginate un lugar que desde los chicos muy chiquitos hasta la universidad tienen mediación guías algo que antes hacían los padres y que ya no hacen por cuestiones bastante largas de explicar pero que todos sabemos y tuvieran acceso a la danza clásica a la danza contemporánea a todo tipo de música jazz blues música clásica música folclórica y entonces un sujeto realmente se formara en eso digamos tuviera todas esas puertas abiertas como si uno dijera bueno los chicos que están acá que hacen Korean Pop tienen la posibilidad conocen el lugar el lugar les es amable digamos después si ahora con 14 años 15, 16 quieren entrar a ver algo lo hacen o no pero el lugar está ganado es un espacio que les queda cómodo en el cuerpo digamos que por ahí no lo hacen ahora con 15 pero a los 25 sí vienen entonces digo para nosotros es esa la formación y por eso tiene que ser a largo plazo y por eso tiene que ser en redes y por eso tiene que ser comunicándose y por eso no puede trabajar un lugar solo no puede trabajar aislado ni tampoco puede trabajar de espaldas ni tampoco puede trabajar solo para un público convencido ni solo para un público no convencido sino que tiene que ser algo que nada que se retroalimente y que fluya y que vaya creciendo Ok, Melissa creo que tiene que ver con lo que estaba hablando Ana precisamente acá se plantea es una pregunta genérica pero me encantaría que lo pudieras abordar desde la experiencia que ustedes tienen si los grandes teatros están dispuestos a abrir sus puertas a un arte más experimental acá la pregunta habla de espíritu salvaje pero en el caso concreto de desarrollo de audiencias si por ejemplo la estrategia que ustedes están llevando a cabo se abre a otras disciplinas me encantaría que pudieras referirte si los programas de audiencia están sujetos en el caso de ustedes a la oferta programática a la oferta artística si existe la posibilidad en las visitas guiadas o en las actividades que realizan de abordar otros contenidos aparte de las líneas que ya han definido A ver básicamente en la actividad de la función didáctica están dirigidas a mostrar parte del espectáculo que vendría a ser de noche a ver claro como tenemos la posibilidad de trabajar en alianza con los elencos nacionales del Perú que manejan estos géneros de lírica música sinfónica danza y folclor una función didáctica le permite al niño entender sobre ese género con el pretexto de ver un extracto de ese espectáculo que luego se presenta en la noche o en días posteriores y en el caso de la visita guiada también está linkeado porque cuando los niños hacen el recorrido en el teatro se topan con esos artistas que están ensayando para presentar ese espectáculo en la noche o en los días subsiguientes básicamente eso no sé si Juan Carlos quieras es un tema también de uso de los insumos con los que contamos pero por supuesto que estamos abiertos a otros géneros y a otro tipo de manifestaciones creo que lo comentó ayer Melissa nosotros tenemos hemos tenido varios sábados por la mañana unas sesiones con una agrupación de jazz el ministerio no tiene un grupo de jazz pero la universidad católica que es una universidad privada tiene un grupo una big band y hemos hecho un convenio con ellos y ellos van los sábados por la mañana y hacen una suerte de masterclass primer acercamiento a lo que es el jazz lo hacemos con ellos lo podemos ir haciendo poco a poco con otras instituciones a las que nos hemos acercado todavía no hemos terminado de perfilarlo con algunas de ellas ha habido alguna conversación con alguna escuela de danza contemporánea por ejemplo para hacer este tipo de modalidad más pequeña en la que se pueda trabajar en las salas de ensayo y está abierto a eso en principio trabajamos el gran formato que es el que nos podemos permitir porque el espacio que tenemos es el que tenemos y los elencos nacionales que trabajan los géneros que trabajan pero eso no limita que se puedan ir como con la experiencia del jazz ampliando otras disciplinas también ok Rosy la pregunta tiene que ver con las metas se plantea si cómo miden ustedes los resultados y cómo enfrentan las exigencias de cifras de público son importantes esas metas quién las define y cómo miden los resultados tienes un micrófono ahí al lado las exigencias sobre quién ha sido y cuántas personas hemos alcanzado. También se muestran cuántas personas hemos alcanzado en el ámbito digitalmente. Así que tenemos una buena idea de cómo estamos haciendo y dónde tenemos que ir. Pero quiénes son esas personas es realmente para nosotros. No es prescribido. Aparte de que el Consejo Arturo quiere decir que tengamos una audiencia más diversa. Pero creo que, por lo tanto, solo mirando a nuestra audiencia, son un montón bastante diversos, de manera socioeconómica. Pero creo que es para nosotros elegir quién queremos tener. Ok, también para ti, Rose. Si pudieras comentar, ¿cómo eligen los proyectos internacionales? ¿Cómo invitan a compañías de fuera de Londres a presentarse? Eso es, usualmente, por nuestra equipo de desarrollo de artistas, que trabajan con un montón de choreógrafos y danzas. Y exploran las personas que quieren trabajar con. Algunos proyectos que la gente aplica para ser parte de. Algunos proyectos que activamente vamos a buscar. Y todo esto es un diálogo. Que vamos desarrollando con todas las personas. Tenemos un buen negocio con el British Council. Y también el Gestival. Así que, siempre estar buscando el lugar correcto. Esta pregunta es para Nave, para también Gran Teatro Nacional y para Solís, que es, ¿qué herramientas tienen para medir resultados? ¿Cómo están midiendo resultados? Si utilizan un sistema de evaluación, ¿cuál es ese sistema? Es una pregunta que se repite varias veces. ¿Quién quisiera comentar de los tres? Yo creo que todavía nos encontramos en una etapa muy inicial, como para hacer una medición de los resultados, pensando que recién abrimos puertas en septiembre. Sin embargo, hay una cosa que mide el impacto un poco de lo que estamos haciendo, y tiene que ver cuando la gente empieza a reiterarse. Para nosotros ahí, cuando se habla de la fidelización o cómo en el fondo se generan estos lazos, más bien incluso afectivos con la gente que participa, es muy bonito ver que gente se repite y que las actividades empiezan a ser boca a boca y que las personas empiezan a llegar. Yo creo que por ahora nuestra medición es principalmente el hecho de que las actividades que hemos hecho abiertas a público han superado nuestras expectativas y principalmente el hecho de que la gente se va repitiendo y quien vino a ver un laboratorio abierto después toma el laboratorio y quien toma el laboratorio después participa con una convocatoria y eso ya es una cosa que nos llama la atención que empieza a funcionar por sí mismo. Y nos demuestra que la gente está justamente expectante quizás que estas cosas sucedan, o sea, como que hay mucha disposición de la gente a participar y a sumarse al desarrollo cultural. Creo que lo comenté ayer, también nosotros encargamos una, hemos encargado hasta tres estudios a una empresa externa al ministerio, digamos, dedicada a la consultoría, al marketing cultural, para conocer cuál era el público que estaba yendo y plantearnos a partir de ahí una serie de acciones, sobre todo relacionadas con la comunicación. hemos hecho un par de estudios relacionados con el público en general, a través de encuestas y a través de selección de personas para luego hacerles un focus group fuera del teatro y lo hicimos también específicamente con el programa de formación de públicos que algunas cifras compartió Melisa ayer por la mañana. Otra manera de medir constantemente es la etiquetera, con la que trabajamos, que si bien no es nuestra, sino es un servicio tercero, si nos puede brindar una serie de información de cuáles son los puntos de venta donde se están moviendo ciertos espectáculos, qué nivel de preventa tienen algunos frente a otros. Lamentablemente la etiquetera no nos da la edad, por ejemplo, de quien lo está comprando. Pero el plan de mantener una medición constante lo tenemos incorporado. Sabemos y reconocemos que es importante tener información clara más allá de hoy se llenó, mañana por qué no. Esa es la política un poco que tenemos de medición. Bueno, nosotros tenemos claro que lo que no se mide no es posible de intervenir ni de cambiar. Si queremos cambiar realidades tenemos que medirlo. A las clásicas mediciones que tienen que ver con la capacidad de la sala, con las butacas vendidas sobre las invitaciones, los índices de ocupación de salas, que nos da solo elementos cuantitativos, estamos incorporando algunos elementos cualitativos que tienen que ver. Primero lo hicimos con la atención al público. Estamos, el SOLIC está certificado en calidad, en mantenimiento, es un edificio patrimonial, por lo cual el mantenimiento y seguridad fue una preocupación certificarnos en calidad y ahora nos estamos certificando en calidad en atención a los públicos. Eso significa una serie de requisitos y protocolos donde se incluye la consulta a los usuarios de diferentes aspectos. Ahí tenemos uno de los indicadores de background. Después tenemos la tarjeta Montevideo Libre en el cual tenemos la trazabilidad de los estudiantes, que es un público joven. Nosotros en Uruguay tenemos una pirámide etaria totalmente invertida, la de Chile, y en realidad en Latinoamérica. Nuestra base es una población envejecida. Tenemos una pirámide al revés. Por lo cual el público que consume es más público de mujeres solas y mayores de 60. Por eso nos tratamos de enfocar directamente en jóvenes. Por lo tanto, la tarjeta Montevideo Libre es una herramienta que sí nos permite ver qué trazabilidad tiene, no solo en el Teatro SOLIC, que es lo que una persona puede ver en el mes en diferentes salas, sino también en el resto de las salas de Montevideo. Y eso nos da algunos indicadores de gustos. Y también tenemos otro conocimiento más profundo en las visitas guiadas. Es una herramienta muy poderosa. Tenemos las visitas a todo público, a instituciones educativas y ONGs, a talleres de niños, las visitas de masonería y visitas en idiomas, en el cual sabemos cuál es el día de la semana que más se visita, en qué horario, cuáles son los comentarios de los públicos que dejan sus impresiones. Tenemos que conocer diferentes aspectos. Creo que con la etiquetera, lo que estamos construyendo, vamos a tener un estudio un poco más científico de esto. Quería sumar un par de cosas de datos que creo que son interesantes también. Nosotros, por ejemplo, también a partir de algunas mediciones internas, hemos llegado en estos pocos meses a un estimado de edad. Está asistiendo gente entre los 30 y los 60 años a nave. Y lo otro que llama la atención es que no están, si bien es un proyecto que se piensa mucho en base al artista y sobre todo a la danza, no están asistiendo estudiantes de danza. Es lo que menos va. Lo que más va es gente que viene incluso por intereses, por curiosidades, por inquietudes entre los 30 y los 60. Si bien gran parte es del vecindario, otra que no sabemos de dónde viene, que no se reconoce con un territorio específico. Pero artistas de la danza, por ejemplo, también van muy pocas personas, a pesar de que hemos hecho varias actividades con ellos. Eso también llama la atención, como un espacio que se piensa como un centro de creación y residencia donde los menos interesados son los estudiantes, que nos llama la atención. Y en segundo lugar, que la gente que viene es gente que viene por la curiosidad de justamente tener un espacio donde poder pensar y conversar y reflexionar sobre el arte. O sea, que también ahí hay una cosa que creo que es interesante de abordar. Sí. Lo siguiente es una pregunta sobre el currículum escolar, que me encantaría que lo pudieran responder Ana y Sonia, que es cómo hacer que el currículum escolar sea un aliado para la estrategia de formación de audiencias y no un obstáculo. Yo creo que todo es un trabajo de militancia a largo plazo. Digamos, yo empecé el programa en realidad como profesora de literatura. Me habían dejado, yo era profesora de literatura, me habían dejado una cátedra, una profesora que se vive, me dijo, lleva a los chicos a ver un Romeo y Julieta en una obra de teatro comercial que estaba Gustavo, no me acuerdo, una estrellita de la tele, pero de hace 30 años, con lo cual debe estar tan viejo como yo ahora. Y cuando me dijo que fuera a ver eso, eso, ahí el teatro comercial, una cosa que para mí era horripilante, pero no porque el teatro comercial sea horripilante, sino porque esa obra era horripilante, y lo único que tenía, digamos, de positivo era que había una figurita de la tele. Con lo cual, yo que venía del teatro independiente, la verdad es que, y era una escuela que no era ni siquiera una escuela pública, una escuela progre, una escuela, digamos, de esas, muy atractivas para los padres, para concientizar a los pibes en el arte. Entonces, yo ahí me di cuenta que había algo que estaba muy mal en el vínculo entre la escuela, y que no eran las profesoras de literatura gordas y tontas las que no entendían el fenómeno teatral, sino que no se entendía el fenómeno teatral, se lo entendía como literatura. Y ahí fue donde empecé a pensar el tema de cómo la escuela utiliza el teatro para ilustrar algo. Entonces, yo creo que hay una militancia con los artistas, una militancia con, digamos, con los docentes, con la escuela, con la currícula, con los padres, con los funcionarios, con las personas, me parece que con las personas que ponen el dinero, con las fundaciones, con mecenazgo. Creo que realmente es, de alguna manera, un repensar todo y un barajar y dar de nuevo. En el programa Carrusel, que no es público, que es privado, sí notamos como más exigencia de parte de los docentes de qué hago o cómo hago para que justificara adelante de la directora de estudios o de la rectora que voy a llevarlos a ver una obra que no responde a la currícula. Y realmente ellos, los mismos docentes, hacen muchas vueltas y muchos malabares para insertarlo en la currícula. Los que somos docentes o fuimos docentes y estamos en la escuela, sabemos que hay un montón de vericuetos y formas para insertar algo adentro, digo, algo que está fuera de la currícula, adentro de la currícula. O sea, muchas engañifas que nos pueden servir para eso. Entonces, la idea es, yo te ofrezco algo que está bueno y que es creativo. Entonces, vos ponete creativa o creativo, vos docente, ponete creativo y fíjate de qué forma lo vas a meter. Ahora, digo, para nosotros no está mal que existan obras de teatro clásicas, por supuesto, porque los artistas también hacen obras de teatro clásicas y que los docentes elijan esas obras. A nosotros nos parece bien. Lo que pasa es que tampoco hay que exigir de un programa todo. En Buenos Aires, habiendo, digamos, 2.000 obras en cartel al año, nosotros nos dedicamos a una parte de la cartelera. Entonces, estaría, y por eso como que se nos exige, digamos, nos han dicho cosas como, por ejemplo, ¿por qué no trabajan solo con autores nacionales? ¿Por qué no trabajan solo con clásicos? No, trabajamos con la cartelera, digamos. Tendría que haber programas para esto, programas para aquello. Uno escucha lo que hace el Solís, lo que hace el GAM, lo que hace el Teatro Nacional de Perú. Bueno, tienen montones de programas que hacen diversas cosas. Entonces, tampoco es que en un programa hay que hacer todo, porque no es así. Ni tampoco podemos nosotros, como decíamos, los públicos están fragmentados. Entonces, bueno, volviendo al tema de la currícula, la currícula también se tiene... El docente tiene que volverse creativo con la currícula, porque también la currícula es una base de enseñanza, no es la enseñanza. El que enseña es el docente y toma de la currícula lo que le sirve y lo que no sirve no lo enseña. Digo, los profesores de literatura, de historia, lo que saben, tomás de la currícula lo que te gusta, lo que te parece que le puedes transmitir, porque pasa también como con un actor. Un actor elige los papeles y trata de pasarlos por el cuerpo para hacerlos atractivos. Un docente también. A mí no me gustaba enseñar análisis sintáctico y lo pasaba y enseñaba otras cosas y ponía análisis del discurso. Y lógico, digo, porque si no me gusta a mí, ¿cómo le va a gustar al pibe? Claro. Entonces no lo daba. Y después nada, la dibujaba un poco y ponía como dos, tres clases, pero después daba otras cosas que sí me parece que le servían como análisis del discurso. Y análisis del discurso es para un barrido y para un fregado, sirve para todo. Entonces voy a analizar el discurso de una obra en escena. Genial, análisis del discurso de una obra en escena. O sea, para mí no es tan difícil, digamos. Lo he dibujado durante años, así que me parece que se puede. Ok. Rosy, la pregunta es, ¿cómo en The Place logran financiar los estudios, los estudios de marketing o programas como la Escuela de Espectadores? ¿Tienen un financiamiento particular? ¿Tienen colaboración de privados? ¿Cómo logran hacerlos sustentables? Bueno, es una mezcla de las dos cosas. Cuando lo hicimos en un principio con McIntyre, creo que fuimos uno de los primeros en Bretaña en hacer ese estudio con ellos. Así que nos dieron una forma bastante interesante hacerlos como su conejillo de India. Digámoslo así. Entonces entendemos que también podemos mantener esto para que lo del marketing no solamente tenga mucho más sentido, sino que además pueda seguir acumulando conocimiento a partir de ellos. La segunda parte de la pregunta, bueno, es una fundación de calidad donde hubo una fundación de calidad donde hubo una fundación de calidad donde hubo una fundación de la fundación que hubo un año. Pero el money ya ha incorporado, pero porque hemos incorporado el programa en nuestro programa, es ahora paying por itself, así que creo que tenemos que encontrar el dinero desde donde hubo una fundación de calidad, Esta pregunta es abierta y creo que la pueden responder varios de los que están aquí. Tiene que ver con qué rol cumple o tiene el público en el diseño de programación de cada uno de estos espacios o en la línea editorial de sus espacios. No sé quién quisiera comentar. ¿Tiene una participación, tiene incidencia el público en la línea editorial, en la programación? Juan Carlos, Daniela. Todas me miran a mí, qué listas. A ver, tiene una incidencia en que nosotros programamos para el público, no programamos para el gusto de uno. A mí, yo siempre digo, hay un porcentaje de la programación del teatro que a mí como público, pues igual me interesa menos, pero yo no programo para mí. Además, soy, digo, Ministerio de Cultura, o sea, tengo que tener una programación que atienda a muchos públicos. En algún momento, cuando uno ve el Gran Teatro Nacional, si lo ve desde su lugar de origen, podría pensar que ese teatro tiene un tipo de programación. Ese teatro, si estuviera en Santiago, tendría una programación probablemente diferente a la que tiene en Lima. Si estuviera en Londres, probablemente también su programación sería distinta. Pero ese teatro está en Lima y es el único en su dimensión que tenemos. Y por lo tanto, frente a la carencia de infraestructuras, se debe a muchos públicos. Esto no crean que es muy sencillo de entender por todos. En el tiempo y en la distancia, como le has dicho, Ana, militancia y tiempo, se verá que si fue correcta o no la programación que albergó. Al público se le escucha, por supuesto, y se le escucha a través de los estudios, de las encuestas que realizamos. Pero también hay unos criterios que uno tiene la responsabilidad de aplicar, por los cuales se les ha entregado la responsabilidad a las autoridades del Ministerio y a los responsables de la organización del teatro, que es la que nos corresponde también asumir. Sí, creo que es una pregunta directa y puedo responderla directamente o políticamente correcta. ¿Directamente es la más cruda, verdad? No, yo creo que no escuchamos a los públicos a decir quiero programar tal cosa, quiero que venga tal cosa al teatro. Es muy escasa esa forma de vincularnos. Es lo más crudo y es quizás no políticamente correcto. También está la otra forma de verlo y es que en el caso, por ejemplo, el Teatro Solís es un teatro público que también tiene determinada misión que cumplir y sobre todo trabaja en una red de salas públicas. El Teatro Solís está a cuatro cuadras del Auditorio del Sodre, que es una sala, el Sodre es la sala principal, tiene 900 localidades, el Sodre tiene casi 2.000. Estamos cerca de la Sala Verdi, que es una sala también dedicada a danza y a teatro, y estamos cerca de la Sala Citarrosa, que es una sala totalmente dedicada a la música popular. Nosotros programamos música popular, programamos teatro de prosa, programamos danza, programamos ópera. En realidad lo que buscamos es programación de calidad. Uno a veces puede preguntar, de hecho han preguntado, bueno, ¿qué pasa? No sé si conocen todos la cumbia villera, ¿no? ¿De qué lugar? En realidad un ex ministro de Cultura decía que la cumbia villera había que programarla porque podría llegar a ser el tango del siglo XXI. Fue una gran polémica, ¿desde qué lugar? ¿Qué pasos tendría que dar para hacer el tango del siglo XXI? Entonces ahí quizás tendríamos que ver, bueno, en realidad, qué modelos nos propone la cumbia villera, qué lugar tiene la mujer o qué misoginia plantea, qué lugar tiene, es una práctica muy homofóbica también. ¿Queremos programar eso? Capaz que esa es una forma de ver, decir, bueno, no, esto no tiene lugar en el Solís por algunos valores que plantea que no lo queremos poner. Entonces me parece que no somos todólogos y tampoco las salas tienen que ser para todo. Sí tienen que ser de calidad, es caro si no es de calidad, es caro si no llega a la mayor cantidad de públicos posibles, eso es caro y la calidad es una de las mediciones que tenemos. Por eso tenemos un consejo artístico y discutimos con ellos qué programar y cómo. Pero el lugar desde donde se recibe al público es si le gusta o no le gusta, pasa más por ahí que por escuchar, decir, bueno, quiero que programe esto. No hay un espacio donde el público pueda decir, más allá de alguna red, algún discurso, que bueno, algún deseo de intención. Eso. Yo creo que en nuestro caso hay un desafío, tal como lo veíamos en la presentación, a nivel territorial. O sea, Nave cuando nace como proyecto artístico tenía una primera lógica y una primera mirada que era justamente poner quizás en exhibición, en ese espacio, el espacio que le dábamos a la exhibición, propuestas artísticas desde la danza contemporánea mucho más experimentales. Entonces, en un punto, la programación artística que se pensó con este ciclo otro sur o con el ciclo masculinidades, probablemente tenga nombres de artistas que nadie había escuchado en Chile hasta el momento, o sea, gente que viene de Latinoamérica que son de países hermanos y que muchas veces no sabemos quiénes son. Entonces, nuestro primer mapeo y nuestra primera intención de programación fue justamente el de poner énfasis en la experimentación y en la posibilidad de crear ciclos con discurso. Creo que ahí sí estábamos intentando apuntar a un nuevo público, o sea, estábamos intentando como identificar gente que le interesara justamente esta reflexión sobre el sur y sobre la masculinidad como género y fue por donde fuimos y por donde apuntamos. Sin embargo, esa proyección artística y que tiene que ver con un interés curatorial y un interés de creación de contextos para la danza local, al mismo tiempo tiene lo que comentábamos antes, ¿no? Un territorio que necesita y que también busca la posibilidad de integrarse dentro del teatro. Entonces, creo que hay un punto, y el que hemos logrado crear con las convocatorias, es que justamente el público de Yungay, que son los vecinos que asisten, que participan de nuestras actividades, también quieren estar en el escenario y también quieren participar. Entonces, finalmente hay una programación, uno intenta buscar el punto intermedio donde el proyecto artístico también se busca e integra a la comunidad, pero al mismo tiempo buscar que la comunidad busque su espacio dentro del lugar. Entonces, estamos como en terreno trabajando con las dos realidades un poco, y eso en la práctica no sabemos para dónde va a llegar todo esto, pero sí es una experiencia muy enriquecedora donde el público finalmente va tomando una serie de decisiones, y por eso hablamos de la comunidad, como una comunidad que decide y que en el fondo propone a un espacio. Yo creo que es sobre crear un programa balance, también, y crear un punto intermedio para las personas que llegan. Así que las personas que no están familiarizando con el arte y no están acostumbrados a llegar a las artes, deberían ser dado más accesibles piezas para llegar, pero, pues, espero que puedan maparlos en un viaje, para volver a volver y llegar a más experimentales piezas mientras se va a pasar. Así que, mientras la calidad siempre está ahí, puedes crear diferentes puntos de entrada para diferentes personas que llegan. Sí, y yo quiero agregar que el año pasado, en el seminario, en el cuarto seminario de formación de audiencias, esta fue una pregunta que también surgió y que la vimos a propósito de un par de casos que se presentaron sobre consejos de espectadores, cómo funcionan los consejos de espectadores, particularmente en un caso de Estados Unidos y en un caso de Gran Bretaña. Y en ese momento se instaló la pregunta de cómo podrían formarse consejos, cuál es la lógica, cuál es el nivel de participación que pueden lograrse. Quiero comentarles la experiencia nuestra, la experiencia de GAM, que siento que también viene al caso. El próximo año estamos delineando con formar un comité de espectadores, un comité que nos permita recoger no solamente un feedback, sino que también promover que ese comité genere contenidos, genere líneas programáticas. Y quiero también comentarles que no ha sido fácil definir cuál es el ámbito, porque si hay algo que complica a las instituciones es la denominación participación, que como bien decía Daniel, es un discurso políticamente correcto que queda muy bien, pero cómo nos hacemos cargo de la participación es algo que todavía estamos las instituciones discutiendo. Nuestra experiencia probablemente la vamos a poder compartir el próximo año, pero sí sabemos que cuando uno como espacio cultural abre la puerta a los públicos, tiene que ser consistente en el tiempo, en seguir trabajando y seguir orientando y vinculándose con ellos, no solamente conociéndolos, sino que también abriéndoles la posibilidad de participar no solamente en los procesos creativos o como receptores o en talleres de apreciación, sino que también tomar parte finalmente de decisiones que hasta ahora han estado en manos generalmente o de programadores o de creadores, que ha estado bastante bien, creo yo, tenemos mucha producción, pero la sensación, y aquí quiero retomar lo que nos advertía Lucina Jiménez, que la hemos estado citando mucho en este seminario, que nos lo decía en el año 2011, es que precisamente las experiencias artísticas más consistentes en el tiempo son aquellas que efectivamente logran poner a los públicos en el centro como eje principal y no solamente completando un proceso. Probablemente ese va a ser el desafío de todos los proyectos de ahora en adelante. Quiero agradecer la participación de los invitados, la generosidad de compartir sus experiencias, creo que han sido horas y ponencias bastante nutritivas, por lo menos es la sensación que hemos tenido en el café, también se ha dado un diálogo aquí muy interesante. Quiero agradecerles a ustedes, hay muchas preguntas que no vamos a lograr responder ahora, pero probablemente a la salida podemos conversarlas y invitarles a difundir la reflexión sobre formación de audiencias, es una labor que trasciende a los espacios, que creo que está puesta en el desafío de quienes están tomando proyectos artísticos, creadores, gestores, administradores de espacios, profesionales que están en la política pública, y esperamos encontrarnos en alguna otra oportunidad hablando de formación de audiencias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!